¡Victoria! 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 ¡Victoria popular! Son 545 hombres y mujeres que han sido el día de hoy juramentados aquí en el Salón Elíctico del Palacio Federal Legislativo. Y que van a regir los destinos de esta nueva Asamblea Nacional Constituyente. Se decía que la Constituyente no iba y no solamente es que el día de hoy se está instalando, sino que se está instalando en un espacio simbólico para nuestro país, en este salón que queda al norte del Palacio Federal Legislativo, muy cerca de las dos cámaras de la Asamblea Nacional. El Tribunal Delsi Rodríguez Gómez entonces es electa por la mayoría de todos los constituyentes, presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente. Va a continuar el acto aquí. Quiero agradecer al constituyente Fernando Soto Rojas, al constituyente Elvis Amoroso y Víctor Clar por haber hecho funciones accidentales en la instalación de esta Asamblea Plenipotencial y Soberana. Queda así formalmente instalada esta Asamblea Nacional Constituyente convocada por el jefe de Estado Nicolás Maduro Moro y ratificada en la voluntad popular absoluta de más de 8 millones de venezolanos y venezolanas. A continuación, palabras de la presidenta. Distinguidos, virtuosos, constituyentes. Soberanos y plenipotenciarios. Llegamos acá con el retrato de nuestro padre libertador Simón Bolívar y de nuestro comandante eterno Hugo Chávez Frías. Llegamos a hecho millones. Llegamos a hecho pueblo constituyente originario. Yo quiero que se pongan de pie para agradecer al convocante de esta constituyente. Presidente Nicolás Maduro Moro se hizo gigante el día de hoy. El presidente Nicolás Maduro Moro creció por sobre sí mismo y entregó el poder al pueblo. En las páginas gloriosas de nuestra historia así será recordado, así será reconocido. Por eso agradecemos al presidente pueblo, al presidente Maduro por haber activado los poderes creativos y sabios del pueblo de Venezuela. Un 5 de agosto de 1999 daba a nuestro comandante eterno un discurso en la plenipotenciaria de 1999. Y decía nuestro comandante Hugo Chávez, citando a un dramaturgo inglés, sopla tempestad, sopla viento fuerte que tengo suficiente para lidiarte. El comandante Hugo Chávez no se equivocó y vivía el pueblo de Venezuela en una tempestad provocada por el modelo neoliberal impuesto por la burguesía local con sus aliados imperiales. Vivía en nuestra Venezuela una profunda crisis política, social, económica, cultural. Y apareció el comandante Hugo Chávez como un rayo de luz para nuestra patria. Y parió una constituyente. Para la época, la misma burguesía que hoy pretendió oponerse a la activación del poder constituyente originario, fragó tretas jurídicas fraudulentas para que no se activara el poder originario. Si las leemos, parece que escucháramos a los que hoy también trataron de impedir la voz del pueblo. Y eso es sencillamente imposible. No hay forma de acallar al pueblo de Venezuela. No hay forma de detener al pueblo soberano de Venezuela. En la constituyente del 99, llegábamos con esa tempestad. Soplaban los vientos fuertes. Pero nuestro comandante fue sabio y le dijo, sopla, sopla vientos fuertes, que tengo suficiente para aliviarte. Y no estaba el comandante Chávez ufanándose de la nada. El comandante Chávez sabía que hablaba en nombre de millones de hombres y mujeres, de venezolanos y venezolanas, que se habían levantado y roto las cadenas de la dominación de una minoría burguesa, apátrida, casada siempre con los poderes imperiales y contraria al proyecto nacional en Venezuela. Esa tempestad parió un modelo único en el mundo. Un modelo exclusivo a exhibir. Un modelo de inclusión social. El pueblo de Venezuela, por primera vez, después de su proceso de independencia, se vio reconocido en sus poderes creativos y en su grandeza. Se vio reconocido como ser humano a través de la igualdad. Con el comandante Hugo Chávez, con la constituyente de 1999, rompíamos las cadenas de la dominación, de la esclavitud. Y dábamos también, como hoy, un mensaje al mundo. Deliberación nacional. Con el comandante Hugo Chávez y el modelo del 99, llegó la democracia participativa y protagónica del pueblo de Venezuela. Hoy, profundizamos ese modelo. Llegó entonces, con esta constituyente del 99, llegaron aires nuevos para nuestra patria. Y vimos entonces, desde 1999, un pueblo construyendo su propio destino, un pueblo decidiendo su porvenir, su futuro, sin ningún tipo de poder superior que le diera mandato ni instrucción. Pero mientras iba el pueblo, como un huracán, como nos llamaba el comandante Hugo Chávez, como esa marea roja que surcaba todas las calles de nuestra patria, con ese pueblo también se fue fraguando una conspiración sin dimensiones contra el modelo contemplado en la constitución de 1999. Esas mismas élites que habían sido derrotadas, ese modelo, el modelo causante de desigualdad, de pobreza, de hambre, de discriminación, de destrucción del planeta, ese modelo estaba tratando de derrocar a la constitución de 1999. Sin tregua alguna, compañero, desde 1999 ha sido un proceso de contradicción histórica que se expresa hoy con máxima intensidad en la constituyente de 2017. La derecha fascista, porque hay que decirlo, cuando fueron gobierno, ejecutaron y ejercieron terrorismo de Estado. Yo quiero rendir homenaje con nuestros cuadros, con nuestro Bolívar, con nuestro comandante eterno. También entró Víctor Soto Roja, Arquimiro Gabaldón, Fabricio Ojeda, el joven Jorge Rodríguez, el joven Robert Serra. Entró nuestro soldado eterno, el comandante Eliezer Otaiza. Entramos, hechos millones, como sólo despiertan los pueblos cuando están decididos a ser libres. En 1999, se da entonces un proceso de emancipación de la miseria económica y de la exclusión política. Y allí quedó expresada en nuestra constitución madre de 1999. Vinimos aquí no a destruir nuestra constitución, no. Vinimos a apartar del camino todos los obstáculos, todas las arbitrariedades dictatoriales que han impedido ejercer la validez material de nuestra constitución. Venimos a defenderla, venimos a profundizarla, venimos a renovarla, compañeros. De esa constitución nació esta Asamblea Nacional Constituyente, compañeros. Gracias al comandante Chávez, gracias a nuestra constitución madre, y gracias, como dijimos al inicio, a nuestro presidente pueblo que hoy se ha hecho gigante con más pueblos y más pueblos y millones y millones de venezolanos y venezolanas. Esta Asamblea Nacional Constituyente no llegó acá de la nada, compañeros. Esta Asamblea Nacional Constituyente ha sorteado todo tipo de obstáculos y atrocidades de quienes se resisten a la democracia, de quienes pretenden restaurar las cadenas imperiales ya rotas por nuestro proceso de independencia, de quienes no reconocen al ser humano como un igual, sino alguien a quien someter en relaciones de dominación desigual y violenta. Esta Asamblea Nacional Constituyente pudo romper la fase más oscura de la dictadura que desde la derecha trataba de impedir el ejercicio masivamente de los venezolanos y las venezolanas para ejercer nuestro derecho al voto, para ejercer el derecho al libre tránsito, el derecho a la salud, al trabajo, a la vida. No llegamos aquí de la nada, compañeros. El pueblo llegó acá en combate de pie, con moral y ética combativa. Esta Constituyente nació de un profundo conflicto histórico. Un grupo minoritario que pretende hacerse de la patria, un grupo minoritario que pretende la restauración neoliberal a costa y al precio de lo que sea. Vimos horribles crímenes de odio, vimos cómo incendiaban a seres humanos vivos, atrocidades inhumanas. Vimos también la violencia criminal con fines políticos para desestabilizar y derrocar al gobierno constitucional ilegítimo del presidente Nicolás Maduro, de quienes avalan el viejo estilo de las dictaduras. Repito, esta derecha contrarrevolucionaria, fascista, que hoy pretende derrocar al proceso revolucionario que se dio al pueblo de Venezuela en 1999 cuando fueron gobierno no fueron distintos, fueron más fascistas, fueron más dictadores de lo que están expresando hoy. A ese pasado jamás volveremos, compañeros. Y ustedes, virtuosos, soberanos, constituyentes, tienen en sus manos la responsabilidad de impedir que esto suceda. Ellos son violadores masivos de los derechos humanos. nosotros con la constituyente de 1999 logramos instaurar en Venezuela el gobierno, el estado de los derechos humanos. Pudimos sentirnos libres, libres, quienes en la cuarta república fuimos jóvenes, sabemos de qué estamos hablando, de opresión, de represión, de aniquilamiento, de tortura, de desapariciones, de vejaciones. Esa fue nuestra juventud, hoy reivindicada por la revolución bolivariana, gracias al comandante Chávez, que nos trajo la libertad, que nos trajo la democracia, que nos trajo la igualdad y nos trajo la justicia. El 30 de julio el pueblo venezolano envió muchos mensajes. lo primero que dijo fue queremos paz y se hizo la paz con la constituyente llegó inmediatamente la paz. Querido padre Numa, se hizo la paz. El pueblo venezolano demostró que nada lo detiene cuando está decidido a defender la paz y la soberanía nacional. El pueblo de Venezuela también dijo el conflicto violento no se va a imponer en Venezuela. para poder posibilitar una intervención extranjera. Mandamos muchos mensajes no solo a Venezuela sino también al mundo. Al jefe del imperio le dijimos no te metas con Venezuela y te lo vamos a repetir cuantas veces sea necesario. No te metas con Venezuela desde acá desde este hemiciclo poderoso rodeado de nuestros libertadores y nuestra libertadora le decimos imperio salvaje y bárbaro no te metas con Venezuela que Venezuela jamás desmayará ni se entregará. A la derecha venezolana articuladores a la derecha venezolana que se niega a encontrar un camino para la acción política que se niega a renunciar a la violencia criminal a las muertes y a las balas el pueblo de Venezuela también le mandó un mensaje el pueblo de Venezuela le dijo queremos acción política oposición criminal desiste ya de la violencia el pueblo de Venezuela no quiere la guerra el pueblo de Venezuela quiere la paz y el mensaje ha sido muy claro el mensaje compañero ha sido muy contundente a esa derecha le decimos que si no toma el camino democrático y de la acción política se impondrá la justicia y esta constituyente también llegó para hacer justicia compañero el pueblo de Venezuela no va a entregar su destino a una minoría violenta no va a entregar su destino a una minoría apátrida casada por un proyecto antinacional casada con un proyecto imperial a la comunidad internacional no se equivoquen con Venezuela el mensaje está claro muy claro los venezolanos resolveremos nuestro conflicto nuestras crisis entre venezolanos y venezolanas sin ningún tipo de interferencia extranjera sin ningún tipo de mandato imperial ya es hora ya es hora y se los digo a manera de reflexión a aquellos aliados históricos de la derecha y la burguesía local les decimos ya es hora de que comiencen a ver al pueblo de Venezuela llevamos más de 19 años y todavía les cuesta vernos porque no reconocen al pueblo esa es una tragedia que tenemos hoy nosotros les cuesta a los poderes imperiales reconocer al pueblo de Venezuela bueno esta constituyente se encargará de hacerles entender de que estamos hechos los venezolanos y las venezolanas yo quiero también decir a nuestros abuelos y a nuestras abuelas que se ailieron con huesos fuertes a defender la democracia la paz y la soberanía gracias abuelos y abuelas a las personas que con una discapacidad se convirtieron en miles de esperanza de saber que están decididos a ejercer sus derechos a jamás entregarlos de lo que les ha dado la revolución bolivariana la visibilización son sujetos históricos de nuestra revolución le damos las gracias a los estudiantes a la juventud hoy ampliamente representada en esta asamblea nacional constituyente donde más de 200 constituyentes son jóvenes a las mujeres a los estudiantes a los trabajadores promotores históricos de la transformación social y económica de nuestra patria a los empresarios aquí representados los llamamos la Casa Obrera Unida jamás será vencida la Casa Obrera Unida jamás será vencida a los empresarios que aquí están representados el pueblo el pueblo les ha dicho bueno suenan las voces diversas del pueblo de Venezuela pero a los representantes empresariales que aquí están les decimos construyan un modelo nacional de economía diversificada Venezuela lo merece y Venezuela tiene todas las potencialidades para conjuntamente construir y desarrollarnos como una gran potencia es lo que merecemos como pueblo queremos dar las gracias también a los campesinos y a los pescadores hoy por primera vez representado como pueblo en esta asamblea nacional constituyente allí está la esperanza la soberanía alimentaria que tanto nos reclamó nuestro comandante Hugo Chávez a las comunas a los comuneros que están también acá a las misiones a las grandes misiones a los pensionados aquí representados bueno están los ocho sectores que acompañan este proceso constituyente y esos ocho sectores enviaron un mensaje claro también queremos profundizar y consolidar el poder popular más poder para el pueblo más poder para el pueblo compañero de eso se trata jamás de retroceder yo quiero decirle a la cúpula eclesiástica con perdón de nuestro querido padre Numa que nada tiene que ver de esa cúpula que así como dio la bendición al pacto de punto fijo dio la bendición hoy a los tambores de la guerra le decimos que millones de hombres y mujeres millones de hombres y mujeres de fe de verdad salimos a las calles a decir bajo el cielo que nos cobija queremos paz la paz sea con todos nosotros amén amén para la paz en Venezuela y llegó llegó la constituyente con su poder soberano y plenipotenciario para sanar compañero llegamos a sanar a Venezuela de las heridas de la guerra económica no habrá más instrumentos que faciliten la agresión multiforme a nuestra economía porque desde acá desde esta asamblea nacional constituyente tenemos desde ya nos hemos instalado y tenemos el poder para combatir la guerra económica que pretendió que como ustedes bien lo saben el parlamento el parlamento punto fijista el parlamento punto fijista desde que se instaló en este palacio federal llegó para hacerle la guerra al pueblo para hacerle la guerra a nuestras mujeres a nuestros abuelos a nuestros niños y lo atacó con la guerra económica y el pueblo de Venezuela le mandó un mensaje claro le dijo tu chantaje de hambre no pudo con la voluntad del pueblo de Venezuela en Venezuela no hay hambre en Venezuela hay voluntad en Venezuela hay determinación y hay valentía para defender a Venezuela escúchalo de una vez gobiernos de la derecha que se resisten a escuchar al pueblo de Venezuela aquí no hay crisis humanitaria aquí hay amor lo que hay es una crisis de una derecha fascista tratando de destruir a un pueblo libre e independiente es la única crisis que tenemos que resolver y la vamos a resolver desde ya que lo sepa el mundo se ha juramentado una directiva saludo son unos vicepresidentes de lujo traen el espíritu del 99 ahí están los veladores los celadores de nuestra constitución madre pero desde ya se ha instalado una asamblea nacional constituyente con poder para actuar no crean que vamos a esperar semanas meses años no desde mañana comenzamos a actuar desde esta asamblea nacional constituyente y a los violentos a los violentos a los fascistas a los que le hacen la guerra económica al pueblo a los que le hacen guerra psicológica al pueblo les llegará la justicia empezaremos a actuar desde mañana no se sorprendan porque llegó el poder constituyente originario a Venezuela vamos compañeros vamos a la renovación constitucional vamos al entendimiento nacional cuando el presidente Nicolás Maduro convocó a esta constituyente dijo quiero que todo el pueblo de Venezuela se instale en un gran diálogo nacional a los que no creían en la constituyente aquí tienen nuestra mano firme y tendida para el diálogo nacional esta constituyente es para todos y para todas compañeros no hay exclusión el mensaje de exclusión es de la derecha patrida el nuestro es la inclusión es la igualdad y a todos les decimos a todos los venezolanos y a todas las venezolanas gobernaremos para todos ustedes acompañaremos al presidente Nicolás Maduro a derrotar la guerra que se ha impuesto contra el pueblo de Venezuela presidente Maduro se lo decimos como constituyente soberanos que somos no lo vamos a dejar solo usted se hizo hoy millones de hombres y mujeres de venezolanos y venezolanas para llevar las riendas de la patria para conducir la revolución bolivariana a buen puerto presidente Maduro no está solo aquí está el pueblo de Venezuela que lo está acompañando y ha atendido su llamado a la paz al diálogo al entendimiento a la inclusión a la igualdad a la justicia vamos a la renovación constitucional sin miedo vamos a la renovación espiritual que nos ha convocado nuestro presidente yo quiero dar un dato técnico y me disculpan en este momento de emoción pero las Naciones Unidas que ha hecho un trabajo muy exhaustivo y especialísimo sobre los procesos constituyentes ha establecido que en los últimos 25 años más de 100 procesos constituyentes se han realizado en el mundo también ha establecido que la vida útil de una constitución es de 19 años y también ha establecido que los gobiernos menos democráticos que los estados y los países menos democráticos son aquellos cuyas constituciones las escriben los comités de expertos aquí no llegamos los expertos aquí llegó el pueblo de Venezuela a construir y a escribir su constitución lo puede ver lo vemos en la cara de todos nuestros constituyentes llegó el pueblo llano de Venezuela a defender la paz a defender la soberanía y a defender la independencia nacional bueno llegó el momento de renovar a nuestra constitución siguiendo los estándares internacional y yo le digo a esa comunidad internacional que suele actuar con un doble estándar con una doble moral yo les pregunto porque en los últimos 25 años que se han hecho más de 100 procesos constituyentes en el mundo ninguno ha desatado tanta furia y tanto miedo que le tienen al proceso constituyente venezolano yo les tengo la respuesta porque nosotros también hemos enviado un mensaje a los pueblos del mundo y le dijimos pueblo levanta la cara que y ve que en Venezuela si se puede gobernar desde el pueblo pueblo levanta la cara y toma el poder político pueblo levanta la cara y derrota a esas oligarquías que te oprimen que te irrespetan que te vejan como ser humano bueno nos tienen miedo claro que le tienen miedo al proceso constituyente venezolano porque vamos a la profundización de la democracia participativa y vamos a la profundización de nuestro modelo victorioso de derechos humanos de igualdad social compañeros llegó el pueblo con su sabiduría y su creatividad a parir nueva historia así como el comandante Chávez y la constituyente del 99 parió este hermoso proyecto y este hermoso modelo decimos acá presidente Maduro llegamos con usted a parir nueva historia de dignidad y de gloria para Venezuela llegó el momento compañero impostergable llegó el momento impostergable para defender a nuestra patria llegó el momento de la renovación para la justicia para profundizar los derechos humanos el poder popular la paz la soberanía y para defender a nuestra madre tierra bueno compañero cuerpo soberanísimo y plenipotenciario yo quiero despedir mis palabras con un poema de Pablo Neruda de la patria grande de nuestra América Latina a quien también le enviamos desde acá un mensaje de amor y esperanza desde Venezuela para decir a los pueblos del mundo y de América Latina y el Caribe que los procesos de liberación de la humanidad está en curso y aquí en Venezuela lo estamos librando estamos dándole un ejemplo de que si es posible liberar a la humanidad toda yo quiero despedirme con estos versos pensemos en toda la tierra golpeando con amor en la mesa no quiero que vuelva la sangre a empapar el pan los frijoles la música quiero que venga conmigo el minero la niña el abogado el marinero el fabricante de muñecas que entremos al cine y salgamos a beber el vino más rojo yo vine aquí a cantar y para que cantes conmigo Pablo Neruda cantemos todos a la paz y a la unión de los venezolanos cantemos a la patria libre y soberana cantemos al bravo pueblo que ha parido este soberanísimo poder muchas gracias compañeros palabras de la presidenta de la asamblea nacional constituyente que como bien la escucharon mañana mismo comienza a sesionar para darle respuesta contundente al pueblo venezolano sobre sus necesidades más apremiantes la guerra total que ha desatado el imperialismo norteamericano con sus lacayos internos contra el pueblo que ha resistido estoicamente estos años contra esta azonada que le ha permitido pues al pueblo venezolano crecerse ante las dificultades un discurso memorable que habla también de los objetivos que tiene esta asamblea nacional constituyente para los próximos meses con datos importantísimos y es que según la nueva presidenta de la asamblea nacional constituyente delcy rodríguez las naciones unidas considera que la vida útil de una constitución son 19, 20 años informar e instruir al secretario de esta asamblea constituyente de que notifique a los poderes constituidos de la instalación de esta asamblea plenipotenciaria y soberana de forma inmediata secretario por favor bueno compañeros hoy es un día de fiesta en el año 2015 el presidente Nicolás Maduro decretó este día como el día del pueblo yo quiero en este día memorable del pueblo de Venezuela informar que hemos convocado para el día de mañana a una sesión de la asamblea nacional constituyente y como hemos dicho será las 10 de la mañana y como hemos dicho comienza a actuar el poder originario del pueblo de Venezuela comienza la actuación del poder plenipotenciario y soberano muchísimas gracias compañeros sesionaremos en este mismo salón a las 10 de la mañana mañana día sábado 5 de agosto y bien amigos tal como lo ha señalado la presidenta de la asamblea nacional constituyente mañana comienza las deliberaciones de esta asamblea nacional constituyente a las 10 de la mañana en este salón elíptico del palacio federal legislativo vamos a seguir escuchando los estatutos que van a regir a esta constituyente los estatutos que van a regir la asamblea nacional constituyente serán provisionalmente los de 1999 299 ciudadana presidenta a partir de este momento entra en vigencia el reglamento de funcionamiento de la asamblea nacional constituyente que se instaló en el año mil eh 999 y todas aquellas modificaciones pertinentes que tengan que tengan que tengan realizar los compatriotas constituyentes y las compatriotas constituyentes regirán igualmente para lo que significa el funcionamiento de esta soberana asamblea nacional constituyente a partir de este momento es todo bueno rige entonces el estatuto de funcionamiento de 1999 y se designa una comisión para que lo revise y se redacte el estatuto definitivo que regirá en el futuro esta asamblea muchas gracias bueno nos dirigimos ahorita a la foto oficial las afueras del salón donde nos encontramos y de allí iremos al panteón nacional a jurar frente a nuestro padre libertador buenos días se levanta la sesión se ha levantado aquí la sesión en el salón elíptico del palacio federal legislativo teniendo entonces es con